Nosotros tenemos que ser lo más técnicos posibles, porque los problemas que tiene el Perú son muchísimos y demandan soluciones rápidas. El tema Artemio, la reciente aparición pública de Artemio, proponiendo una salida negociada. El Estado no negocia con los terroristas, el Estado los captura y los pone a prisión, como debe ser. ¿Se mantiene la hoja de ruta? ¿Quiere usted hacer un pronunciamiento en ese sentido? Por supuesto que sí, al 100% la hoja de ruta, ya lo anuncié el día de ayer. Esas son indicaciones muy precisas que ha dado el Jefe de Estado. ¿Hacia dónde, para terminar, hacia dónde está yendo el nuevo gabinete? A ser mucho más eficiente, a que los ministerios viajen más a las provincias. ¿Cómo lo etiquetaría? Como un gabinete de mucha gestión, de gente técnica, de gente que trabaja rápido, trabaja para ayer, porque el Perú necesita resolver todos sus problemas de manera muy concertada. Bien, Sol Raúl, el ministro, se queda unos minutos más con nosotros para responder las preguntas que ustedes crean convenientes. Muchas gracias, René. Muchas gracias, señor ministro, por tener esta deferencia con Cuarto Poder. Mirando hacia adelante, usted va a enfrentar un periodo que sigue teniendo muchos retos, como los tuvo el señor Lerner. Digamos que ya no había tantas dudas en muchos sectores de la población, pero aún ha pasado poco tiempo y con este cambio se han vuelto a generar una serie de inseguridades. Sería interesante, en ese sentido, saber qué es lo prioritario para usted en su periodo. Es decir, cuando piensa en lo que quiere hacer y lo que le quiere dejar al país, cuáles son sus prioridades y cómo se han planteado sus primeras acciones dentro de lo que va a ser este periodo como primer ministro. Bueno, en primer lugar, la continuidad creo que está garantizada porque está el presidente de la República. En segundo lugar, el presidente, desde que hemos ingresado a ejercer las carteras, a dirigir las carteras, tenemos una serie de objetivos y metas que todos los ministros están en la obligación de cumplir. Esas metas y esos objetivos creo que vamos a, ya los hemos, tenemos una serie de indicadores en los cuales el que habla como presidente del Consejo de Ministros va a ir evaluando cómo se van avanzando en estas metas y sobre todo aquellas metas que son transversales, que comprenden a uno, dos o tres ministerios. Eso yo pienso que va a ser lo más importante. Vamos a ser un gabinete que va a trabajar más y va a hablar menos. Creemos que, si bien es cierto, vamos a salir a explicar los problemas del sector para que la población esté enterada, lo que vamos a hacer es más que nada trabajar por resultados. Ministro, usted ha hablado de las metas transversales, las que tienen que ver o implican a más de un ministerio. Yo quería hacerle una pregunta porque se dice que esto ha tenido mucho que ver con el cambio de gabinete ministerial. ¿Cómo evalúa usted la gestión del anterior gabinete desde esta perspectiva, desde la forma en que se vivieron contradicciones dentro del gabinete? ¿Cómo algunos ministros se opusieron a las manifestaciones de otros ministros? ¿Cómo, digamos, se vivió al menos hacia el exterior un clima de poca coordinación dentro del gabinete? Yo creo que en la amplitud de criterios que se ha estado trabajando y la libertad de acción que el presidente dio a todos los ministros, de alguna manera han habido algunos errores, como bien lo dice usted, de falta de coordinación y de no tener un mensaje coherente. Eso se está corrigiendo y se va a corregir. Esto, el gabinete tiene que ser un equipo muy afinado, muy afiatado, y creo que esa es una labor que tengo por delante, en la cual voy a tratar de hacer todas las reuniones que sean necesarias para afiatar este equipo y que realmente estos problemas transversales tengan una solución. Finalmente, ministro, ¿cómo se define usted políticamente? Bueno, yo soy un ciudadano que quiere a su país, que he dejado mi empresa, donde tenía una comunión de ideas con más de 400 familias y trabajadores, y que he puesto, de alguna manera, mis conocimientos al servicio de mi país. Yo quisiera que me califiquen así, como un ciudadano que quiere dejar de estar en una posición cómoda y servir a su país. Muchas gracias, ministro, por la deferencia, y le deseamos la mejor de las suertes por el bien del país. Muchas gracias. Adelante, estudios, Sol Raúl. Muchísimas gracias, René, por la información, por la entrevista con el ministro. Nuevamente, muchas gracias al ministro Valdés por la deferencia de haber conversado con Cuarto Poder. Se van perfilando, entonces, algunos mensajes claros que quiere dar este gobierno que contrastan con lo que ha venido ocurriendo en los últimos cinco meses. Fíjate que dijo nuevamente lo que comentábamos al principio del programa, que al parecer lo que busca es una mayor eficiencia.